Cortes palmas, bienvenido. En primer lugar, un saludo a toda la población presente de aquí, de esa tipo. Especialmente a sus autoridades, que en este momento tenemos aquí al alcalde distrital de Río Negro, al señor Edgar Ceballos Ramírez, al gerente de desarrollo social, el señor Felipe Quintana López, al director de la red de Zatipo, el doctor Jesús de los Ríos Aguilar, el director del hospital Manuel Liga Aracaki, Javier Chávez Urunaga. Asimismo, a ser extensivo, el saludo a la señorita representante de la dirección general de la dirección de la salud de las personas y a todos los miembros que han asistido, tanto del instituto como de los hospitales nacionales y hospitales del Callao, en el hospital Carrión. Para mí es muy grato estar en una tierra que desde el primer momento nos ha recibido de las maravillas. Nosotros como instituto, Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, es un instituto que tiene como instituto más de 30 años, pero como establecimiento de salud tiene más de 310 años. y es un instituto que se dedica exclusivamente a enfermedades neurológicas y neuroquirúrgicas. es de referencia nacional. Tenemos una población de pacientes que llegamos más o menos cerca de 80.000 a 100.000 consultas anuales y cerca de 1.200 a 1.500 cirugías de la especialidad anuales. Como tal, tenemos probablemente dentro de los hospitales del Ministerio de Salud una casuística que no es de estos pocos años, sino de muchos años. La ciencia neurológica recientemente ha desarrollado en los últimos 20 años los diagnósticos, cuando empezamos a ejercer la especialidad, que son hace más de 30 años, lo hacíamos desde el punto de vista clínico. Los diagnósticos eran más clínicos porque no existían elementos auxiliares para ello. Entonces, en cierta forma, tenemos una buena experiencia clínica. Y creo que esto va relacionado a nuestra forma de trabajo y también va relacionado con las actividades que ahora venimos a desarrollar. Uno de los objetivos fundamentales de la institución es no aislarse y no dar la espalda a una realidad nacional. Tenemos que la realidad nacional, ¿qué nos dice? De que no existen especialistas a nivel de provincias. Y eso lo hemos constatado. Y lo seguimos constatando. Y probablemente esa carencia de especialistas va a durar algunos años, algunos años más. El Ministerio de Salud sabe, porque tampoco no ha habido coordinación con las universidades que forman recursos humanos especialistas para dar los especialistas que el Perú necesita. Entonces, dado ese problema, la institución, el Instituto de Ciencias Neurológicas, hace varios años, viene realizando estos tipos de actividades. Y hemos ido a muchos departamentos del país, zonas donde no existía y no ha habido especialistas y en las cuales hemos logrado llevar nuestro conocimiento y nuestra solución de problemas a un distrito o a una provincia olvidada de especialistas en neurología. Pero tampoco no se trata no se trata de ir a hacer una campaña porque eso también lo tenemos muy presente. No se trata de ir a una campaña a hacer y después olvidarnos. Nosotros cuando hemos ido a las campañas en cierta forma tratamos de mantener o tratamos de buscar una red articulada con el hospital que hemos visitado o la municipalidad que hemos visitado o la provincia o regiones que hemos visitado porque muchas de estas campañas no las hemos hecho con un hospital, las hemos hecho con una municipalidad o las hemos hecho con la región. Y tal vez así de que hemos seguido manteniendo esa relación de tal manera de que nosotros a los pacientes que posteriormente puedan necesitar el apoyo del instituto lo vamos a hacer coordinadamente y dando todas las facilidades para su atención en el instituto. Es difícil para un paciente de provincia cuando llega a Lima encontrarse desaparada y peor si no tiene recursos peor. Es todo un caos para ellos. Dado de esta forma nosotros estamos planteando crear también con otros institutos un equipo móvil de especialistas. Buscar que ese equipo móvil de especialistas puedan ir a determinadas zonas o provincias y que cada 15 días perdón, cada 2 meses o 3 meses ir en forma constante con los especialistas. Porque a veces no se puede tener el lujo de tener un cardiólogo o un neurólogo o un neurocirujano o un gastroenterólogo o un gastroenterólogo en una provincia. Entonces hay que hay que tratar de de hacer todo un programa integral.